grande que sabes cuántos cuantos 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 145 bueno cuéntame roberto carlos lelelelele hostia que largos se me han hecho estos últimos 30 porque al final íbamos yendo a 35 pero claro cuando se ha hecho de noche y hemos tenido que venirnos digamos para hacer un bucle prácticamente interurbano para que no hubiera tanto tráfico y para que no hubiera esperado que voy a subir esto que no la liemos bici 125 km bici doble ultraman resumen día 1 creo que nunca antes había estado tan jodido en un ultraman tan pronto o sea empezar y verte en el kilómetro 1 sin haber comido diciendo va bien no has comido para no marearte y tal y en el kilómetro 1 sin notarte mareado ala venga va esto será los nervios o lo que sea kilómetro 2 no habiendo comido raro ah con todos los dolores que han empezado en el hombro que suerte que estaba michelangelo de madford nos ha puesto crema sobre todo una cosa es así te pongo cremita muy bien pero la otra cosa es saber dónde apretará y nos apretó muy bien hemos tomado un par de ebook profanos porque católicos no son y entonces nada ahí hasta el kilómetro 4 el brazo iba jodido que pensaba ya 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 hasta el kilómetro 4 el brazo estaba jodido incluso dicho michelangelo hay que pensar un plan alternativo rollo amputaron y me ha dicho no no tranquilo ya verás y sí 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 del 3 al 4 eso ha mejorado pero claro estábamos en el 4 seguíamos vomitando 4 5 6 ahí vomitando todo lo que no está escrito del 6 al 8 yo creo que quizá por haber pasado la mitad he trallao menos he cambiado un poco de cabeza la suerte es que en ningún momento nos hemos venido abajo el equipo estaba ahí se le veía tranquilo animando y tal y nada sabíamos que al salir del agua saldríamos con mucho frío pero no al salir de todo el rato pies morados manos moradas labios morados hoy hacía bastante frío incluso luego entonces han caído en cuatro gotas tal y el hecho de ir parando el ritmo saliendo entrando saliendo entrando te congelas mucho más bueno así ha sido la cosa al día del tal y en la bici sabíamos que lo íbamos a petar comparado con lo mal que había ido le hemos dado la comida le hemos dado a la bebida hemos logrado hemos cambiado el plan hemos cruzado barcelona en lugar de ir para el otro lado hemos venido para el mares mal que ya me lo conocía y durante todos los 30 kilómetros de cruzar barcelona y de llegar hasta badalona y empezar ahí en nacional 2 ha sido momento de cbr comer beber y a rueda no porque no había rueda pero comer beber comer beber comer beber comer beber forzar un poco el estómago y lo hemos logrado 5 horitas de bici 5 horitas nadando 10 horas de tapita mañana 280 pedazos de kilómetros en vivo y en directo en twitch.tv a descansar y mañana